Es decir, que le van a devolver a Manuel sus propiedades y el apellido. Creo que no nos queda de otra. No podemos ponernos en contra de la curia, ¿verdad? Le ruego, padre, que no intervenga. Claro que voy a intervenir. ¿Quieres la carta para ver si encuentras algo que te lleve hasta Manuel? Por supuesto, padre. Es un forajido buscado por sus delitos. Es un pobre desdichado perseguido como un perro rabioso, víctima de una injusticia. De todos modos, padre. De todos modos, nada. Y a ustedes no se les vaya a ocurrir enseñarle esa carta. Bueno, es que... El padre tiene razón. Yo no creo que Manuel la haya maltratado. Y si estaba con usted y se fue, por algo ha de ser. Adelante, padre Urbano. Su eminencia. Estoy desesperado. No puedo hablar debido al secreto de confesión. Pero está de por medio la vida de una familia. De un muchacho que yo quiero mucho. Que cree como un hijo. Aconsegueme, padre. Se lo ruego en el nombre de Dios. Ya. La defensa de la ciudad ya está organizada, Excelencia. Mi único temor es que en caso de un ataque el pueblo se una a los insurrectos. ¿Por qué? Porque la bandera de Juan Álvarez es la lucha por los pobres, Excelencia. ¿Y este país está lleno de ellos? Pues sí. ¿No estará usted arrepentido de ser militar de nuestro bando, coronel? Soy un soldado, señor. Y mi deber es cumplir sin cuestionar las órdenes. Tome asiento, por favor. Gracias. Acabo de tener una conversación muy desagradable con el señor obispo sobre el asunto de Fuentes Guerra. ¿Está enterado? Por el sacerdote, que parece ser el padrino de don Manuel. Su eminencia insiste en que se cometió una injusticia y que es nuestro deber repararla. Es decir, que le van a devolver a Manuel sus propiedades y el apellido. Creo que no nos queda de otra. No podemos ponernos en contra de la curia, ¿verdad? Lo que más me preocupa es que el licenciado Márquez esté involucrado en el asunto. ¿Aún cuando sea un alto funcionario si es culpable que pague las consecuencias? No es tan sencillo. Don Ramón, aparte de ser el jefe de seguridad del Estado, es uno de los miembros más importantes de nuestra clase. ¿Y qué? Un delincuente es un delincuente. ¿Acaso la justicia mide con diferente rasero a los pobres que a los ricos? Usted es un soldado, coronel. No está acostumbrado al teje y maneje del quehacer político. Si una gota de lodo salpica a uno de nosotros, todos resultamos manchados. ¿Qué quiere decir? ¿Que si resulta culpable va a salir impune? Bueno, estamos especulando. Aún no sabemos si tuvo algo que ver o no. ¿Fue secreto de confesión? El señor obispo, por supuesto, no me lo dijo, pero creo que sí. Entiendo, pero según la ley gobernador... Licenciado Pérez de Tejada, bastantes problemas tenemos como para enemistarnos también con la iglesia. Así que hágame el favor de terminar con este asunto de una buena vez. Como usted mande, Excelencia. ¿Cuándo saldrá el fallo? Nada más que concluya el papeleo. Ahora, todo indica que don Ramón Márquez y el licenciado Benítez tuvieron que ver en la intriga. Y si los afectados presentan cargos, habrá que proceder en su contra. Con el país en guerra no nos conviene desprestigiar a nuestro partido. Así es que olvídese de eso que yo veré cómo lo arreglo. Buenas tardes. ¿El gobernador nos quiere ver mañana? ¿Para qué? Supongo que por el asunto de Manuel. No me gusta esta cita tan repentina. ¿Será una mala noticia? Pues no lo dudes, mamá. No, yo por el contrario. Tengo la corazonada que nos va a decir que le regresan a Manuel todo lo que le quitaron. Ay, tía, tal vez le devuelvan el apellido, pero no el dinero. Manuel es un traidor. Y a los traidores se les confiscan los bienes. Ay, ni lo mande Dios. Si eso pasa, ni modo. Lo importante es que Matilde recupere su buen nombre y Manuelito tenga un apellido que llevar. ¿El apellido de un bandolero? Pues quién sabe. Yo he oído que van ganando ellos. ¿Es cierto eso, hijo? Por lo menos Álvarez ganó una batalla muy importante, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!